Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi ¡Chiquita! ¡Vámonos para el de octubre, compadre! En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablen de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi